Página 18. Fabulas gerenciales de Esopo, por Dick McCann y Han Stewart, 2001. La ardilla. Sammy Ardilla vivía en el parque de ST. James, en Londres. Era un lugar muy concurrido, con muchos visitantes y ruido del tráfico. Un pequeño arroyo corría por el parque, ofreciendo un hogar seguro a los ansiosos patos y a los graciosos cisnes. Los árboles. Eran cuidados por el personal de jardinería, aunque algunos aburridos jóvenes a veces grababan palabras en los troncos. En general, era un hermoso lugar donde vivir. Había comida en abundancia, y la población de pájaros y ardillas estaban bien alimentadas y saludables. Sammy había aprendido muy rápido la manera, de asegurarse de una provisión regular de comida, tanto para sus necesidades inmediatas como para su hibernación invernal. Muy pronto se dio cuenta de que los humanos eran proveedores fáciles, dispuestos, a caer rápidamente bajo sus encantos. Bajaba corriendo del árbol y se sentaba cerca de ellos mientras comían, así calándose simpáticamente la nariz. Deliciosos bocadillos eran lanzados en su dirección y, en ocasiones, era alentado a comer de la mano del paseante. Los ancianos eran sus favoritos. Todos los días los buscaba caminando por el parque, y los seguía a las bancas que escogían para disfrutar de sus almuerzos. Esta era su mejor fuente de alimentos, ya que muchos le llevaban una provisión de nueces de tierras exóticas. Se sentaba derecho, sosteniendo la nuez con sus patas delanteras, rompiendo la cáscara con sus dientes. Esta ensayada maniobra encantaba a la audiencia de ancianos y aseguraba que regresarían otro día. Cuando estaba aburrido, paseaba hasta el otro lado del parque buscando comida para satisfacer su hambre invernal. Almacenaba sus provisiones en la cavidad de una vieja rama, a salvo en una parte alta del árbol. Sus reservas de alimento eran enormes, pero tenía que estar en constante vigilancia, para que otras ardillas, menos astutas que Sammy, no tocasen sus provisiones mientras estaba recolectando. A fin de reducir el riesgo, encontró nuevas bodegas en diferentes áreas del parque, asegurándose así de que no se moriría de hambre durante el frío y crudo invierno. Durante todo el verano, Sammy desplegó su magia ante los visitantes del parque. Sus áreas de almacenaje estaban rebosantes de comida, demasiado para que lo comiese todo, aún acompañado del resto de su familia. Esto no lo detuvo, ya que estaba inmerso en reunir comida. Era una parte importante de su día, y disfrutaba exhibiéndose ante sus admiradores. Su familia intentó que desistiera de seguir reuniendo más alimentos, pidiéndole que repartiera una parte de la misma, a fin de que otras ardillas del parque tuviesen suficiente. Sammy no estaba demasiado interesado. Era su comida, ganada con su propio esfuerzo. Tal vez la primavera siguiente repartiría una poca, si es que sobraba. Se rehusó a escuchar y continuó juntando, hasta que la naturaleza le informó que era tiempo de retirarse a su largo descanso. Su abrigo ahora estaba grueso y de un bello color rojo. Su lujosa piel lo mantendría caliente y cómodo durante el invierno, y tenía comida suficiente, podría vivir como un rey. Se sintió ufanamente satisfecho de haber hecho buen uso tanto de sus talentos como de los meses cálidos. Se preparó para hibernar, sabiendo que sus provisiones de alimento le asegurarían que no tendría necesidad de vagar por la helada nieve invernal. Para su horror, descubrió que una gran cantidad de la comida que había reunido se estaba pudriendo. Había almacenado tanta en las pequeñas bodegas que el aire no podía circular. Las nueces, fruta y vallas estaban fermentando en el húmedo ambiente. Una gran parte de los alimentos que le habían dado los humanos olía muy mal y estaba casi irreconocible. Corrió rápidamente a sus otros almacenes y descubrió que todos, menos uno, se encontraban en las mismas condiciones. Una oleada de pánico se apoderó de él. A pesar de todo su duro trabajo, tendría muy poca comida. Desesperadamente, rescató tantos alimentos como les fue posible y los acarreó hasta su casa de invierno. Era una magra provisión, pero con su térmico abrigo y su saludable cuerpo, sabía que podría sobrevivir el invierno. Fue una dura lección para él, pero era de esperarse que el próximo verano reuniría alimentos de mejor calidad y no sería tan codicioso. Tal vez algunos pocos humanos irían al parque durante el invierno a dejarle algunas nueces. Esa era su esperanza. Acopio de información. Por el amor de Dios toma una decisión. Era un grito frecuente que se escuchaba en las oficinas de una de las empresas de goma más grandes de América del Sur. Carlos Martínez ha trabajado con la empresa por casi diez años, y era popular entre sus colegas. Había sido un miembro del equipo de investigación que había desarrollado exitosamente nuevas técnicas para los moldes para goma y había sido promovido recientemente al puesto de gerente de producción. Carlos era una persona maravillosamente alegre, con una sonrisa feliz y una palabra para todos. Se decía que era capaz de hechizar a los pájaros para que se le acercaran. Era un investigador brillante y, durante diez años, había desarrollado muchas ideas innovadoras para mejorar los procesos de producción de la goma. Su recompensa fue un ascenso al equipo de los directivos senior. Inicialmente, Carlos se sintió encantado, ya que el ascenso significaba un sueldo más alto y gastos para mantener su ocupado estilo de vida social. Su primera tarea en su nuevo puesto fue hacer una auditoría del proceso de producción, y reunir tanta información como le resultase posible. Quería comprender detalladamente qué hacía cada persona y los procesos utilizados para procesar un pedido hasta su entrega. Como era una persona gregaria, a menudo recorría la fábrica, conversando con cualquiera que tuviese unos momentos libres. Luego regresaba a su oficina y registraba la información, haciendo entradas en un programa de base de datos que había elaborado durante su periodo de investigación. Carlos era un miembro de varios institutos profesionales e hizo arreglos para visitar a otras empresas de goma en Brasil, Argentina y Chile. Quería mantenerse al tanto de los últimos descubrimientos que pudiese introducir a su línea de producción. También hizo contacto con gerentes de producción en varias plantas petroquímicas cuyos procesos eran similares a los utilizados en su propia empresa. Se suscribió a varias revistas técnicas y visitaba las bibliotecas locales y nacionales con regularidad. Pasaba casi todas sus mañanas leyendo sus revistas y dos de los periódicos locales. Aquello que le interesaba era apuntado en su base de datos para su posterior búsqueda y análisis. Casi todas las noches se conectaba a la red mundial, y exploraba las páginas de las empresas internacionales y los institutos profesionales. De esta manera, averiguaba todo sobre las conferencias internacionales sobre la tecnología de la goma. Utilizaba una considerable parte de su presupuesto de capacitación para asegurarse de asistir a los eventos más importantes. Mientras tanto, los miembros de su equipo de producción se estaban sintiendo ansiosos. Tenían clientes esperando pedidos especiales, propuestas que hacer para nuevos negocios y problemas de línea de producción que resolver. La mayoría de las decisiones requerían del visto bueno de Carlos. Sin embargo, él siempre estaba demasiado ocupado reuniendo información y tenía poco tiempo para analizarla y virtualmente no contaba con tiempo para tomar decisiones. La función de un gerente, el que sea, es recabar lo más rápido posible la información y tomar decisiones. Cuando era presionado a decidir, Carlos generalmente decía que lo estudiaría. Nada se terminaba y la producción poco a poco se estaba deteniendo. Gradualmente, la oficina de Carlos se llenó de libros, periódicos, reportes y recortes. Los archiveros rodeaban su escritorio por completo. Carlos no se daba cuenta de los problemas que estaba causando. Creía que una vez que tuviese toda la información relacionada con una situación, la solución sería obvia. Sin embargo, nunca podía tomar la decisión final, porque parecía que jamás contaba con la información completa. A menudo, durante las juntas departamentales refería algún problema a un subcomité, a fin de asegurarse de que se tomase el tiempo correcto obteniendo la solución correcta. A un niño le enceas un trozo de cascara de naranja o de banana, y rápido decide qué tipo de fruta es, y aunque se equivoque, aún tiene tiempo para rectificar. No esperamos que el niño se pase días investigados si aquello que le muestran es una banana, naranja u otra fruta. En ocasiones, el equipo de Carlos tenía que pasarlo por alto y acudir directamente con el director. Esto generaba tensión dentro del equipo y dañaba la posición de Carlos. Otros gerentes dentro de la empresa también le rogaban a Carlos que tomase una decisión, particularmente en lo referente a la nueva maquinaria controlada por computadora. Carlos demoraba continuamente la decisión, esperando un modelo nuevo que siempre estaba a punto de salir. Comenzó a sentirse estresado, quejándose de que parecía que nunca había suficiente tiempo para hacer bien su trabajo. La situación se volvió seria cuando no se pudo cumplir con el límite de tiempo para entregar una propuesta, y un competidor ganó un contrato de cinco años. Los directores querían conocer los motivos. Carlos intentó explicar que estaba esperando una información sobre unos materiales para mezclar colores que deseaba incluir en la propuesta. Había pasado por alto el límite de tiempo, el inexorable paso del tiempo, contra el cual no hay defensa ni excusa que valga. Carlos utilizó la junta para hablar con los directores sobre sus futuros planes. En sus modos elocuentes, muy elocuentes, como son muchos gerentes ineptos, mostró algunos resultados preliminares sobre la unión cruzada de moléculas, y persuadió al director de que lo enviase a una conferencia internacional en Charmonix, que combinaría con unas vacaciones para esquiar en Mount Blanc. Directivos ardillas. A fin de ser un directivo exitoso, se deben tomar decisiones sobre gente y tareas con regularidad. Lo que es más, por lo general hay muy poco margen de error, ya que las decisiones equivocadas a un alto nivel tienen un gran impacto en la dirección futura de las organizaciones. Los buenos directivos deben equilibrar la búsqueda de información con el impulso a actuar. Los directivos ardilla abundan en las empresas modernas. Acumulando archivos de información inútil logran la satisfacción interna de estar trabajando mucho. Sin embargo, la efectividad gerencial por lo general se calcula en aportes hechos, y no en consumos procesados. Los directivos ardilla no entregan resultados. Y en esta vida, lo único que tiene valor, son los resultados, no los pugidos, ni las más hermosas propuestas. Existe una clase de gente que es impulsada por la necesidad de información. En lugar de tomar una decisión arriesgada optarán por buscar más datos. Encuentran satisfacción y comodidad en la búsqueda de la verdad. Una vez que ésta es descubierta, se sienten felices de tomar la decisión. Tienden a ser enemigos de los riesgos, y quieren estar seguros de que cada decisión que tomen sea definitivamente la correcta. Si existe un grado de inseguridad, buscarán aún más datos, a menudo refiriendo los problemas a subcomités para mayor reunión de información y análisis. Los directivos ardillas son una mina de información, pero a menudo son minas de hojalata, no de oro. La prueba de que los directivos ardillas son abundantes, yace en muchas de las frases señaladoras que los describen. En ocasiones son conocidos como directivos espejo porque, al igual que Carlos, tienden a decir lo estudiaré cuando se los presiona a que tomen una decisión. En ocasiones se los llama directivos boomerang, te buscaré más tarde, o capitanes de barco, lo pondré a bordo, o choferes, no se preocupe, lo manejaré. En la mayoría de las ocasiones, estas frases son claves que indican que la persona que las pronuncia no tiene ninguna intención de actuar. Usted puede ayudar a los directivos ardilla a estar más orientados a la acción al escuchar las palabras que utilizan. Frases como las enumeradas en el párrafo anterior son conocidas como distantes e inciertas. Cuando las escuche, trate de visualizar las palabras. Por ejemplo, es la frase te buscaré más tarde clara y precisa, o es vaga o ambigua. Su tarea es convertirla en una acción que sea clara y concreta, al solicitar más información. Las respuestas similares a las siguientes podrían ayudarlo. ¿Cuándo me buscarás? El viernes. Antes de la comida. Me llamarás o me enviarás un fax. Si es usted un directivo ardilla, entonces piense en las veces que dijo que le daría seguimiento a algo, y nunca lo hizo, porque su necesidad de información dividió su atención entre muchas actividades diferentes. La próxima vez que diga lo estudiaré obliguese a continuar con la declaración precisa de cuándo y cómo lo estudiará realmente. De esa manera, se estará comprometiendo a entregar lo que promete. Cuando proponga algo, póngale fecha de entrega para que no sea una esperanza, que siempre es para mañana, pero nunca llega. No cabe duda de que buscar información es una parte importante del trabajo de todos. Ciertamente ayudará a evitar que se convierta en un directivo rana. Sin embargo, el secreto de la buena dirección es revisar el terreno intermedio, asegurándose de pasar un tiempo reuniendo datos, pero sabiendo en qué momento dejar de almacenar y comenzar a actuar. Los directivos efectivos tienen un cierto grado de estructura en sus actividades. Cuentan con metas y objetivos claros y un plazo en el que estos son requeridos. Por lo general, habrán establecido un número de áreas clave de resultados, a fin de poder monitorear su desempeño continuamente. Tips para directivos ardilla. A corto plazo. Si usted tiene tendencias de ardilla, tal vez necesite revisar su estilo gerencial. Cuando se enfrente a un nuevo proyecto o dirección, ponga por escrito la información clave que requiere. Luego divida la lista en lo que es esencial saber y lo que es agradable saber. Muestre su lista a alguien y obtenga su opinión, de otra manera, usted podría descubrir que todo se encuentra en la columna de esencial. Concentre sus esfuerzos en la información esencial y luego elabore un plan sobre la manera en la cual pueden reunirse esos datos en el menor tiempo posible. Revise las fuentes con las que cuenta para reunir la información y de ser necesario, como Oliver Twist, pida más. A largo plazo. Es posible que necesite desarrollarse a fin de trabajar de una manera más estructurada y organizada. Esto podría requerir de tiempo e involucra el quitar su enfoque de la información y centrarse en la implementación. Intente asistir a algunos talleres en el área de planeación de proyectos, manejo de tiempo y calidad. Estos le brindarán las técnicas para ayudarse a estar más orientado a la implementación. Para trabajar con usted, busque personas que estén orientadas a la acción. Escuche sus consejos sobre la información que podría requerirse. Intente analizar sus actividades durante un periodo de un mes. Categorice su tiempo en tiempo de información y tiempo de implementación. Busque un equilibrio entre ambos. Pensamiento para el directivo ardilla. Reunir demasiada información es una pérdida de tiempo cuando la toma de decisión que es importante, se demora más de la cuenta. Esperar a que todo esté perfecto para decidirse, es un riesgo fatal para un directivo. Si se equivoca al decidir, puede tener consideración de otros, pero si no decide, usted debe ser reemplazado, no sirve para ser gerente. Página 21.